Hola muy buenas, aquí Ebono de nuevo y estoy en un gameplay de Evil Within Y aunque no se vea el título en la pantalla, es el juego que ha salido de terror últimamente Y lo estoy jugando en Xbox, ya que mi PC no lo soporta Bueno, continuando con este juego, quiero decir que es un juego que llevo esperando Bastante tiempo desde que lo vi en un vídeo de Youtube Tiene muy buena pinta y de ahí el motivo por el que lo estoy haciendo en 2.0 Que me estoy viendo la carita y arriba en una esquina Y bueno, voy a subir este gameplay, a ver si os gusta, si es así Si es así lo podéis votar positivamente con un pequeño like, que no cuesta nada Y garantizarán que haya más vídeos como este Vamos a comenzar Estoy bastante cagado Me la juego, me la juego, me la juego, me la juego Y este es un juego que ya he dicho que tenía muchas ganas de jugar Y no es el único, también tenía ganas de jugar a Diablo 3 Pero ahora que ya lo he subido, ya lo tenéis en el canal Dios, que pequeño susto, cabrones Está en el canal y disfrutaréis de más gameplay siempre que os gusten Y también otro juego es el Alien Isolation Que ya está para PC, pero como el PC no es la leche, la repanocha de la... todo ya, sabe Veis un coche allí Pues tendréis que esperar hasta que salga para Xbox o Play 4 Veremos la... secuencia Tiene muy buena pinta el juego, aunque lo mismo se puede ver mejor en una Play 4 Ahí... aquí veis... el mando Pero bueno, no pasa nada No me estoy enterando de nada Somos polis Espero no llevarme muchos sustos en este... en este gameplay, porque es que madre mía Ah, y no me digáis que, tío, estás jugando con luces Así no... ¿sabes? No, 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 no Aquí juego con luces porque si no la cámara está de mierda, no se ve Hemos llegado hasta... una puerta y este son los del CSI Todo chulo nosotros Por lo que hay más coches dentro, ¿no? Perdón, es que tengo la garganta Yo los juegos de terror los llevo con pinzas El de... vale, llamada de emergencia capítulo 1 Vale, vale, vamos a ir caminando en plan pro Altas las gafas de esto Espérate, espérate, vamos a ponerlo a los gafas pro Pausa, 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 pausa Bueno, pues estoy de vuelta, ya estoy aquí más pro Yo hablaba de las gafas de mi personaje, pero como mi personaje es meto un poco Yo sigo la del tío del culajo, ¿vale? Esas gafas ahí van ahí guapas, de la leche Estaréis pensando, este idiota que coño hace, pero... me lo paso bien Eh, tío, hay mucho coche de poli aquí, ¿eh? Llamada de emergencia, capítulo 1 ¿Y tú qué ves, Kidman? Se ve con menos luz... no, se ve más, viene igual Está buena, ¿eh? A ver, toca la puerta Vale ¿Qué pasa? ¿Huele mal o qué? Huele a sangre Muy bien, atento Porque él es el único que lleva pipa Yo quiero una pipa también Esto que pone... Beacon Mental Hospital Vale, estamos en un psiquiátrico Vale, entramos en modo acción, en plan... ¿Sabes? En plan modo GTA, en modo sigilo Estoy andando a la botones en plan interactuar, pero... Solo puedo... Vale, aquí vemos gente muerta ¿Te pasa algo, campeón? Tío, ¿estás bien? Tío, ¿estás bien? Te pido que te piso la cabeza Este se ha muerto esperando... En la sala de espera del médico ¿Y tú qué? ¿Harry? ¡Harry! ¿Harry? O sea... ¿Killman? Vale, creo que se ha metido por esa puerta Vale, ahí estás ¿Qué pasa? El agente de seguridad está muerto ¿Está herido? ¿Está vivo? ¿Estás vivo? No puede ser ¿Qué te ha pasado? Imposible ¿Rubic está? Yo me encargo Vale, tú quédate con él Yo me ocupo de él ¡Uh! O sea, tú quédate con él y yo me ocupo del resto Soy el poli bueno Poli crack Soy el poli al que conmemorarán con una medalla de la hostia Vale, sí, tengo que mirar las camaritas Las patatitas ¡Oh, shit! Uh, ese pantallazo ¡Qué leche! Vale, poli disparando en la pantalla Y ahora algo les pasará para que... ¡What! ¿Pero qué coño? ¿Qué cojones? ¿Cómo se llamaba el de...? ¿Cómo se llamaba el...? ¡Ah! ¿Cómo se llamaba? ¡What! ¿De perdido? ¡Pero si llevaré 5 minutos de vídeo! ¿Ya he perdido? Ah, vale Me ha recordado a... Vale, a uno de las Assassin's Creed, tío Lo veo ahí con la capucha Y matando a gente así con el gancho, ¿sabes? Y de quedar súper loco Una rata y yo sangrando Colgado Y mis dos amigos muertos ya Ahí veo a uno colgado de los pies Y... Atominales fuertes ahí ¡What! ¡Chobol! ¡Qué locura! ¡Hala! Ya se tiene un cuchillo clavado Vale, R es a girar cámara ¡Oh, shit! ¡Niga! ¡Le está clavando un cuchillo a otro, cabrón! ¡Oh! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé qué hacer No puedo mirar más abajo En plan así ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde te la llevas? ¿Dónde te la llevas? No, por favor No, no No, no, no Que leches no veo No voy con las gafas Se acabó un momento ¡LS, LS! ¡LS, LS, LS! Yo estoy quitándome las gafas Así tonto, así tonto Vale, quiere quitar el cuchillo al otro ¡Buena! Vale, ahora nos cortamos lo de los pies Quiero pensar ahí ¡Oh, shit! Dentro de la espalda ¡Ah! Este se parece mucho al que he visto en los vídeos de tal Vale Vamos a sentenciar a ese ¡Hijo de puta! Quiero suponer que no tengo que acercarme a él, ¿sabes? Vale, sigilo ¡Eh! 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 Quiero suponer que no tengo que hacerle nada Quiero suponer que no tengo que tocarlo ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡No me hagáis esto, por favor! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh, shit! ¡Vete! ¡Vete, hijo de puta! ¡Vete! ¡Que te vayas! ¡Vete, puto retrasado! ¡Vete! ¡Nada! ¡Lo he visto! No tengo lo que estoy cogiendo en su maldita cara ¡Vete! Ya veré encontrado en el soto lo del hospital psiquiátrico Y que no estaban en el hospital para modernizarse antes de la seguridad ¡Cójole, puto ya! ¡Que no te vamos a hacer cajapoteces! Se ha ido, pero yo me voy Yo me voy ¿Qué? No, por aquí no hay, esto no es una puerta ¡Está ahí! ¡Chaval! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Vale, esa música, tío, me molesta ¡No hay nadie! ¿Por qué me va a decir por dónde tengo que ir, tío? Vale, ¿por dónde? ¿Por aquí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Para dónde tengo que ir, tío! ¿Por dónde le eches tengo que usar la llave, tío? ¿Sabes? Una llave abre una puerta Pero si me hubiera una puerta, ¿por dónde le eches meto yo la llave? O sea, me cago en todo ya El tío del machete de la segunda vez que me pilla, coño ¡Tira! ¡Zombado, que está zombado! Vale, pero no sé por dónde tengo que ir, tío Si lo sigo, me mata Lo tengo muy claro ¡Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí! No me has visto, no me has visto porque estoy en la sombra ¡No! 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 ¿Eso es una puerta? Dime que eso es una puerta, por favor Dime que sí, por favor ¡Abre la puerta esa! ¡Me la pela, me la pela! ¡Me da igual! ¡Me la pela, me da igual! Dime que sí, por favor, dime que sí Vamos, por favor, dime que sí ¡Abre la puerta ya, coño! ¿Qué haces? ¡Espera, que venga el tío ese y hace lo más emocionante! ¿O qué? ¡Cierra la puta puerta! ¿Sabes lo que pasa? Que antes de empezar a... ¿Dónde está, tío? ¿Me está siguiendo? No me jodas que me está siguiendo Y avanzo ¿Sabes lo que pasa? Que he empezado a grabar Y resulta que el CD necesitaba instalar... ¡Aaah! ¡Aaah! y y viene gilipollas corre 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 gilipollas corre gilipollas corre y viene que viene el tío la motosierra que viene me han cerrado mierda me han cerrado entre unos pinchos corre corre por tu vida joder corre por tu vida que hace pero corre corre gilipollas corre me cago un poco ya corre 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 no por abajo por abajo por abajo por abajo por abajo por abajo ahora jodida puerta ahora llega todo el modo el modo deslizado tío me cago en la hostia ya no no me como una porra no 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 a la bañarte en sangre claro di que si hombre di que si si ahora te pones a dar ah gilipollas por qué coño no has corrido antes una jalera sube esto no es tensión esto no es miedo madre mía vaya susto de nena que estoy pegando sabéis ya es un juego no te duele nada joder qué susto me ha pegado el tío la motosierra colega me cago en todo me parece tonto vamos a aprovechar esto de la cámara bueno vamos a joder que viene este chalagua a ver vale vale subimos que escalofrío tengo hay una suma ahí vale que son unos malditos ventiladores de estos joder chaval hay un tío allí en la silla señor ¿sabes dónde está la salida? vale por ahí no creo que sea vamos a ir con el señor y se mira mira y una mira se me va a tirar encima es que lo sé ah pues mira no estaba muerto no me hagas nada chaval porque me giri y y y y y me cago en todo vale tenemos que ir a la final de las alcantarillas y a encontrar ese ascensor vamos para allá vamos para allá vamos para allá vale como esa puerta veo difícil pasar a no ser que seamos unos fantasmas sube vale revisión antes de subir que no subas espérate ahí que hay aquí que hay aquí hombre vale que si cuarto no te da de cuarto de calderas pero no me interesa yo no voy a pararme a leer todo lo que aparezca en el un interojuego ¿sabes? ni en broma ni loco vale puntos de control y eso tiene un un punto de guardado tiene una pintaza de que por ahí ahí se me va a asomar alguien ahí se me va a asomar alguien chicos tengo mucho miedo vamos agachados ni en broma me la juego yo ahora ahí tengo unas esposas tío vamos para allá a ver ni nada ni nada ni nada ni nada ni vamos avanza 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 abrimos otra puerta estamos a otro ¿que cojones? que lo eches que lo eches que lo eches que lo eches míntete 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 no me te vayas a comer gilipollas ufff no 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 dios chaval pero que puta fuerte tiene este tío escucha el corazón tío siento el corazón aquí no no me 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 no 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 me he ido por la puerta me he ido por la puerta y la he cerrado está fuerte eh está fuerte está fuerte tira me cago en todo chaval que le eches ya estás haciendo tío estás como una maldita cabra tira momento de locura extrema tío ha hecho se ha tirado con la puerta en plan camicace vale salimos parece que el momento en el que ha salido el tío ese podemos salir sin peligro de aquí el tío de la motosierra hay que evitarlo a toda vale el tío de la motosierra donde está está aquí no quieto ahí quieto puto loco eh que hace que hace está loco corre 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 por tu vida joder escóndete ahí me quedo aquí 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 vivir ya ahí me caben dos camas cojo un cadáver y yo tengo para el sexo no me la voy a jugar vale a lo mejor me la juego demasiado encima la pantalla se corta ahí tío y no veo nada vale vale está ahí está ahí está ahí viene 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 y está como una maldita cabra viene y se está como una maldita cabra que viene que viene dónde está tío no lo veo esos espejos tío tanto graficazo para luego meter unos buenos espejos o qué vale vale vamos a avanzar tío me la tengo que jugar no me puedo quedar aquí y 50.000 años ¿Dónde estás, tío? Está ahí, está ahí, está ahí Está ahí Vale, yo avanzo, vale, avanzo, avanzo Vale, vamos pa' allá, vamos pa' allá, vamos pa' allá, vamos pa' allá No me la juego, me la juego, me la juego, me la juego, me la juego Cállate, no, no jodas ¡No jodas! No te quedas atascado con una maldita caja ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Vete, vete, vete! ¡Joder! Hostias, he visto partículas de cosas ahí El armario que estaba ahí lo ha roto el hijo de puta ¡Vete! 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 ¡Soy tonto! ¡Vete! Y se para, tío, y se para Y sigue rompiendo cosas, ¿tú eres tonto? ¡Vete! Vale, vamos a salir Vale, ahora que ha roto esto Me la juego, 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 me la juego ¡Me la juego y me meto aquí! ¡Me la juego y me meto aquí! ¡Aaah! ¡Hijo de puta! Bueno, chicos, yo creo que... Sí, sí, se ha acabado el gameplay Lo llegamos hasta aquí Han sido demasiadas emociones para mi body Y, bueno, continuaremos Si os gusta, vota positivamente el vídeo Continuaremos donde lo vamos a dejar ahora mismo Desde el último punto de control Si os ha gustado, dale a suscribirse y compartir Para que haya más vídeos como este Nos vemos en la próxima Y adiós!